Hola, bienvenidas a mi canal de peinados y bienvenidos. Primeramente les deseo que tenga un hermoso día lleno de bendiciones. Hoy día vamos a practicar un peinado con cintas. Vamos a ocupar esta cinta roja. Doblo la cinta en dos mitades iguales. Ya que desenredamos, desenredamos primeramente bien el cabello. Después vamos a tomar una sección de cabello. Vamos a hacer una pequeña línea del lado derecho. Hacemos otra línea con la ayuda del peinado hacia la coronilla. Vamos a tomar el cabello así, en esta manera. Esta sección que estoy tomando aquí es aproximadamente de cuatro dedos de ancho. En esta sección voy a sujetar la cinta. Pasando la cinta doblada por encima del cabello, por el espacio del ojal, vamos a sacar todo el restante de la cinta. Luego vamos a ajustar muy bien. Ya que ajustamos muy bien, vamos a dividir esta sección en dos. Ya que la dividimos en dos, tomamos una sección de la parte derecha y la vamos a cruzar por encima del mechón. Vamos a necesitar las cintas, las dos cintas. Vamos a cruzar una cinta por encima del mechón y la otra cinta la pasamos por debajo. Ambas cintas se unen en esta manera. Ya que se unieron ambas cintas, vamos a tomar otro mechón de la orilla izquierda. Tomo otro mechón de la orilla izquierda, cruza por encima, cruza por debajo del siguiente. Al haber cruzado por debajo del siguiente, vamos a pasar una cinta por encima y la otra cinta por debajo. Vamos ajustando muy bien. Al haber hecho este proceso, mechón de cabello de la orilla derecha y nos aseguramos de peinarlo bien peinado. Esta sección la cruzamos por encima del mechón, bajo de la primer cinta. Después la otra cinta la pasamos por debajo y ambas las unimos en el centro. Vamos a trabajar aquí en el centro, así en esta manera. Tenemos otra sección de la orilla izquierda y la cruzaremos por encima de todos los mechones, al centro. Al tener la sección en el centro, cruzaremos la cinta izquierda por encima y la cinta derecha la cruzamos por debajo. El mechón cruza hacia la orilla derecha. Vamos a sostener en esta posición. Quería enseñar un poco en este punto, vamos pasando la sección que pellizcamos primero en nuestros dedos. Después con la ayuda de la patita del peine, tomamos la pequeña sección que le alimentamos al mechón. Primeramente pasa por encima de la sección esta que tengo en este punto. Tomamos la cinta que está por debajo y se la cruzamos por encima. Ya que se la cruzamos por encima, tomamos la otra y la pasamos por debajo del mechón. El mechón que cruza por el lado derecho se une con el mechón izquierdo. Tomamos en esta posición. Apretamos bien para que la trenza nos vaya a quedar sobrepuesta. Pellizcamos primeramente la sección que pasamos por encima. La sostenemos provisionalmente así con nuestros dedos. Vamos tomando otra pequeña sección de la orilla en la que venimos alimentando al mechón que gira al centro por encima. Al haber hecho este proceso, vamos girando la cinta que está por debajo, por encima. Y la otra cinta que quedaba por el lado de arriba, se la pasamos por debajo a unirse ambas cintas en el mismo puesto. Solo que una pasamos por encima y la otra pasamos por debajo. Ya que hicimos ese proceso, ajustamos muy bien porque ya venimos llegando a su final. Y no la queremos así levantar, sino que la queremos sobrepuesta. Pellizcamos la sección que cruzamos por encima del mechón. A esa sección le alimentamos una pequeña sección de la orilla y la planchamos bien planchada con nuestra mano. La cinta que está por el lado bajo pasa primero por encima del centro, abrazando la sección que pasamos. La otra cinta pasa por debajo y ambas cintas se unen. Y el mechón se une con el mechón del lado izquierdo. Al haber hecho este proceso, vamos a tomar las cintas en esta posición. Pellizcamos primeramente la sección, provisionalmente la tomamos a medio de nuestros dedos, tomando otra sección de la orilla y le alimentamos al mechón. Al haber alimentado, vamos a pasar la cinta que está por debajo por encima del mechón y la otra cinta por debajo. Así en esta manera. Y este mechón que cruzó alimenta el mechón derecho. Pellizcamos así en esta manera. Después tomaremos una pequeña sección, la que le alimentamos, planchamos bien el cabello. Nos aseguremos que el cabello no nos vaya a quedar desempeinado. Siempre vamos haciendo estos movimientos. Aquí ya nos vamos pegando muy bien. La cinta que está por el lado de abajo pasa primero por encima del mechón que cruzó. Y la cinta, la otra pasa por debajo y ambas se unen en el centro. Ya que pasamos la cinta por debajo, ajustamos primero bien ajustado aquí en este punto para que no nos vaya a salir levantada. Después pellizcamos la sección por encima y le alimentamos el último mechón de cabello. Hay que procurar que aquí no nos vaya a quedar cabello perdido. Ya que lo cruzamos por encima, vamos a cruzar la cinta que está por debajo por encima. Y después la otra cinta la pasamos por debajo y ambas cintas se venían uniendo en el centro. Al haber hecho este proceso vamos a hacer lo mismo pero ya aquí con el cabello ya sin agarrar porque aquí ya llegamos a su final con esta trenza. Aquí ya terminamos de alimentar todo el cabello, ya recogimos todo el cabello, nos quedamos en esta posición. Pellizcaremos una sección primero al centro. Ya que está en el centro, pasamos una pequeña sección de cabello al centro primeramente. Y ya que está en el centro pasamos la cinta por encima de la sección. La otra por debajo y ambas se unen en el centro. Ya que se unen ambas en el centro, vamos a pellizcar del lado izquierdo otra sección. Le pasamos la cinta que está por debajo por encima y la otra por debajo. A unirse también ambas cintas en el centro. El mechón que venía saliendo de este punto se une con la sección. Pellizcamos nuevamente otra sección, pasa la cinta por encima y la otra pasa por debajo. Ya que hicimos ese proceso, le pasamos la cinta por debajo y la otra cinta por encima. A unirse ambas en el centro. Pellizcamos nuevamente del lado derecho, pasamos la cinta por encima y la otra por debajo. Aquí vamos a hacerle un término, vamos a pasar una cintita así por encima. Y por el espacio vamos a tomar el restante y ajustamos. Muy bien ajustado. A sujetar nuevamente para que no se vaya a soltar. Puedes dejársela al lado arriba, yo la dejé por el momento al lado de abajo. Puedes su agradecerle a su manita arriba. También les invito a que se suscriban a este su canal para no perderse ninguno de estos videitos. Muchísimas gracias por el privilegio de su tiempo. Les mando un fuerte abrazo, un cordial saludo. Nos veremos en un próximo videito. ¡Suscríbete al canal!